Pero vos no te reís de los chistes en el campo, cuando alguien me lo tomó un mal, te decís, che, tomate otro porque a veces te queda rengo. Y se levanta y de rengo, decís, che, perdoname y te reís. No hagamos de esto un drama, porque no es así. Decir que yo dije que Scioli, que yo me estaba refiriendo a Manco, me estaba refiriendo a Scioli, que yo me estaba refiriendo a Manco, me estaba refiriendo a Scioli, cuando dije Manco, eso no es falso, Alejandro. Vos hablaste con Scioli después, le pediste disculpas a Scioli, o no, 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 no se pide disculpas de algo que uno cree que está libre. Yo dije que si alguien cree que se sintió, digamos, creyó, ven en eso una actitud, pido disculpas, porque es de buena gente eso. Pero no lo dije por Scioli, está claro que hablo del proyecto, Alejandro. No querramos victimizarlo con esto, no es bueno. La idea de victimización no es buena, porque es parte de la hipocresía la victimización, es parte de la hipocresía. Primer diferencia importante, sustancial, es de qué lugar venimos cada uno. Yo vengo de la militancia política. ¿Vos venís de la militancia? Yo vengo de la militancia de muy pibes, a los 17 años empecé a ser militante. Y cuando uno es militante y es un joven... Cuando uno pregunta como una leche, te lo tengo a preguntar. Sí, dale, me encanta eso. ¿Vos empezaste con quién? ¿Vos empezaste con Menem? ¿Empezaste con Dualde? No, 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 no. ¿Está bien? ¿Alguna vez tenía que empezar? No, 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 con Luder. ¿Vos empezaste con Luder? Scioli, ¿dónde empezó? Era un corredor de lancha, con Menem. Vamos a decir la cosa que uno reconoce que están bien. O sea, no puedo andar diciendo cosas que yo veo que están mal. O sea, no puedo andar diciendo cosas que yo veo que están mal. Suponte que sos presidente. Sí. Te aparece un vudú. ¿Qué haces? No, a ver. Te aparece un vudú. ¿Qué haces? No, a ver. A mí me parece que es una chicana eso. No, te juro que no. No, pero te juro que no. Pero pará, no te pregunté. Llegás a tu casa y encontrarte el plomero en tu casa. Pero hay interesante. ¿Qué te pregunté lo de vudú? Pero es interesante. Tampoco te aparece una chicana. ¿Por qué una chicana? ¿Por qué no me decís si te aparece un Macri, que está procesado? Bueno, dale, ahora es la segunda vez que te aparece un Macri. Espero que la justicia lo juzgue. Que la justicia determine la responsabilidad. ¿Y si te aparece un Macri? Exactamente lo mismo. Que la justicia determine. ¿Sabes por qué? Porque hay una justicia también. No una justicia. No una justicia. Si después me escucha Cristina se enoja. Si después me escucha Cristina se enoja. Un poder judicial que también funciona en tándem con el poder mediático. Eso no me gustó. Es así. Lo que dijiste recién. ¿Por qué? Si después me escucha Cristina se enoja. No puedo decir eso, Florencio. Porque yo siempre digo, escuchá, Ale. Estamos como si fuera en casa. Yo sostengo que le tiraste una bomba a Scioli. ¿Por qué? Porque sí, lo de Manco. Tú demás. No, no es así. Le pediste disculpas. Como estás perdiendo por punto. Casi por knockout, porque te tengo casi knockout, me querés chicañear con eso. Yo no le dije... ¿Sabes que quiero escucharlo a Scioli? Se largó a llorar. Escuchame, pero no... Pero, a ver, ¿querés que te cuente de eso? Se largó a llorar y hace una semana estuvo en lo de Tinelli, donde lo imitaba a un Manco que le tocaba la cola. ¿Por qué no sos serio? A ver, contéstame, a ver. ¿Le tocaba la cola a quién? Había un imitador en lo de Tinelli que lo vio el país, que en realidad con una mano que era supuestamente la mano de Totopédica, le tocaba la cola, Karina. No la vi llorar.